Ante el avance que se ha dado en materia de pago de adeudos salariales, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció acuerdos favorables. Tras una reunión efectuada este miércoles, el magisterio acordó que se procedería con la reactivación de las clases en las escuelas, como lo ha considerado la Secretaría de Educación en el Estado. En rueda de prensa, el dirigente de este gremio, Gamaliel Guzmán, informó que el acuerdo fue que entre este viernes o el próximo lunes ya se esté elaborando en las escuelas, aunque aclaró que dependerá de las regiones definir si será virtual o presencial. La Asamblea Estatal representativa de nuestra sección 18 ha determinado iniciar el ciclo escolar 2021-2022 en la modalidad presencial o a distancia, dependiendo de lo que determinen los miembros de la comunidad escolar y de las condiciones de las propias escuelas. Sin embargo, mantenemos la exigencia de que se paguen todos y cada uno de los adeudos que aún se tienen con compañeros del sistema estatal. No renunciamos a ninguna conquista salarial. Al Estado le reiteramos la demanda que le hemos expuesto respecto a su obligación de garantizar la seguridad sanitaria en las escuelas para los alumnos, personal y padres de familia. Las condiciones actuales de miles de escuelas, si no es que en la totalidad, no brindan esta garantía y lo hemos expuesto y denunciado desde hace años, pero mucho más desde el inicio de la pandemia por COVID. Guzmán dijo que esperan que con esta disposición mostrada las autoridades no dejen de lado el cumplir con el pago de los pendientes, pues indicó que de lo contrario reactivarán acciones de protesta de manera inmediata. Han reportado a nuestros compañeros el trabajo que se ha estado realizando ya con los padres de familia para poder estar haciendo las labores de desinfección en cada una de las escuelas. Y bueno, la misma asamblea va a seguir en una condición permanente para seguir vigilando esta parte, que los acuerdos se vayan cumpliendo, que lo que se promete por parte del gobierno se vaya cumpliendo, pero también estar observando la situación que hay en las escuelas con respecto a esta pandemia que todavía sigue afectando a la población. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.